Miren esta otra belleza señores, es un carro transforme robot, véanlo, 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 analízalo, analízalo Miren lo bonito que es, el carro transforme con un motor remoto pues es un juguete que es ese control remoto Viene, este es el demo que pues el carrito se maneja, ahorita lo vamos a ver Y estos son para transformarlo para atrás, para adelante, para los lados, bueno, en fin El carro pues transformes con control remoto, como les decía, es un juguete que se puede transformar pues de un automóvil a un robot y viceversa Y viene con un control remoto que es este que te permite manejarlo fácilmente y realizar diferentes movimientos Tanto en su forma de automóvil como en la de un robot Es un juguete pues emocionante que combina la diversión de los autos de control remoto con la emoción de los transformes Vamos a encenderlo Viene, acá tiene para 3 baterías triple A que si pueden recargarle sería mejor Es muy bonito, la verdad muy bonito Y este creo que es el de convertir, mírenlo Acá está, miremoslo ahí de frente Si ve, acá para atrás, adelante Acá para dar vueltas, focámoslo acá a este lado Miren lo bonito que es como, como Es muy bonito Volvemos hacia acá, digamos, hacia adelante, hacia atrás Y hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, perdón Y vamos a, miren lo bonito Miren lo bonito que es Ahí lo tiene Carro Carro transforme ¡Suscríbete al canal!